De ser posible, trataremos de evitar todo aquello que nos caja a un tipo de dolor. Pero, ¿saben qué? Les quiero decir algo muy loco. En la adversidad se esconden grandes bendiciones también. Grandes bendiciones se esconden ahí. Dios usa la adversidad muchas veces para formarnos, para formarnos. No es para morir, es para crecer. Pero, justamente la otra vez en una predica dije que en el Salmo dice que Dios me hizo crecer, ensanchar en las pruebas. No morir, crecer en las pruebas. El Rey David decía eso. Él desea que al terminar la tormenta en nuestras vidas, seamos mejores personas de las que éramos antes que ellas aparezcan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!